Se llevó adelante un nuevo acto de colación académico en la Escuela para la Innovación Educativa. En representación de los flamantes egresados y egresadas, la licenciada en Educación Primaria, Isabel Lucía Stragnari, expresó en su mensaje la importancia de seguir perfeccionándose en la universidad a través de la educación a distancia. Desde la provincia de Córdoba, la nueva licenciada remarcó además el compromiso de los docentes con todas las carreras. En este sentido, hicieron lo propio las autoridades participantes de esta ceremonia virtual. Solamente podemos salir adelante con entusiasmo, el entusiasmo y la pasión, con la fe y con esperanza. Porque tener miedo, tener incertidumbres, no solamente nos detiene, no nos permite ver nuestro potencial para poder salir adelante y hacer transformaciones. Bajo este grito de la Universidad Nacional de Santiago del Estéreo, ustedes están entregados como toda la sociedad a dar razón y esperanza. Felicitaciones y exitosos, personales y profesionales, graduadas y graduados de la Universidad Nacional de Santiago del Estéreo. La Facultad de Agronomía participa en una iniciativa auspiciada por el Clúster Semillero de Alfalfa de Santiago del Estéreo, evaluando la pureza de las semillas demandadas por los productores alfareros. En los laboratorios de la UNCE, se estudian y clasifican las semillas certificadas, validando los procesos de comercialización internacional. Esa semilla certificada de alfalfa, antes de entrar al circuito comercial, se sacan muestras que son enviadas al laboratorio de fisiología vegetal de aquí de la Facultad de Agronomía y Agroindustria de la UNCE, en donde se hacen una serie de determinaciones del laboratorio para garantizar el poder germinativo, cuántas semillas son viables, son capaces de germinar, si hay semillas de otras especies que no deberían acompañar al cultivo, la pureza, cuál es el peso que tienen mil semillas, lo cual hace que se produzca un producto de calidad desde su implantación, su desarrollo, su cosecha y su comercialización. En este caso, la Universidad Nacional presta un apoyo muy importante porque tenemos un laboratorio que está certificado a nivel nacional, puede emitir certificados que validan su trabajo porque reciben periódicamente inspecciones y eso crea una garantía de la calidad del servicio que se está ofreciendo. El rector de la UNCE, ingeniero Héctor Paz, y el presidente del Colegio de Médicos de la provincia, doctor Raúl Oliva, firmaron la renovación del convenio marco recíproco para dar continuidad al trabajo colaborativo que ambas instituciones vienen realizando. Gracias, señor rector Héctor Paz, por tener la iniciativa ya hace un año de firmar un convenio con ustedes y volver a repetirlo nuevamente este año. Esto habla de, si volvemos a firmar un nuevo convenio del mismo tipo, es que todas las pautas por las cuales fueron creadas y llevadas adelante se van cumpliendo. Esto es halagüeño para quienes firmamos estos acuerdos porque ponemos toda nuestra responsabilidad en que se lleven adelante. Me gusta esto de firmar acuerdos con la universidad porque veo la seriedad con la que se asume esta responsabilidad. ¿Por qué? Porque ya en una semana lanzaríamos el proyecto el proyecto del programa informático de intercomunicación entre la obra social y el Colegio de Médicos como instituciones. Pero eso es poco decir porque lo que va a tratar de unir es a nuestros asociados con los asociados o afiliados a la obra social, que es mucha gente. Miembros de la comunidad universitaria se dieron cita en el patio de la sede central UNCE para conmemorar el Día de la Independencia en Argentina. Se llevaron adelante actos protocolares, mensajes de reflexión alusivos a la fecha y números artísticos. En una emotiva ceremonia en la que se contó con la destacada participación de las y los estudiantes, integrantes del cuadro de honor de cada una de las facultades. De esta manera, se planteó un recorrido por los hechos decisivos que marcaron nuestra historia nacional. Aunque tengamos distintas maneras de ver la realidad, debemos pensar más allá de nosotros mismos, de nuestros intereses particulares. Es la búsqueda constante del bien para todos, aunque los caminos que recorramos sean distintos. Tal vez nos toque compartir algunas decisiones que no compartamos en realidad, pero como aquellos hombres y mujeres del siglo XIX que no estarían de acuerdo completamente entre sí, pero entendieron que sus miradas debían ir más allá de los propios ilimitados intereses. Un país se construye con nobleza, con responsabilidad, con verdad, con diálogo y con la alegría que da al servir a los demás. Respetemos nuestras diferencias. Puede resultar complicado, pero sí posible de concretarse. Gracias. El Instituto de Estudios Sociales de la Facultad de Humanidades invita a una charla-taller para postulaciones a becas doctorales del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas. Los procesos para presentarse y solicitar las becas suelen ser extensos y solitarios. Es por eso que becarios del INDES invitan a los interesados en incursionar en la investigación, a dialogar colectivamente y dar consejos prácticos para postularse a una beca nacional.